¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenido a ONO KITCHEN! Bueno, hoy es gran, gran alegría que tenemos nueva luz. ¿Te das cuenta? Que un poquito más iluminado. Muchas gracias a mucha gente que ve ONO KITCHEN. Ustedes acompañando poco a poco, que parte de YouTube que entran y ahí invertimos. Así que nueva luz. Yo la verdad, parte mío que me di cuenta, está mucho más iluminado. Con nueva iluminación, hoy vamos a festejar con cerveza Kila. Cerveza Kila tiene mucha variedad de sabores, artesanal. Maestro Katosan está haciendo con mucho corazón y riquísima. Muchos locales en Buenos Aires ya está a venta. Nuestra tienda ONO, Mercado Pelgrano, también que estamos a venta. Ustedes por favor que prueben que es riquísima cerveza, en serio. Hoy tenemos un nuevo sabor de Kila, se llama Ronin. Let's Session Ipa. Con esta cerveza me va a dar energía. Como Super Saiyajin. ¿Ustedes conocen? ¿Conocen Saiyajin? ¿Qué Dragon Ball? Yo cuando tenía 16 años, empezó a hacer esa serie de Dragon Ball. Yo cada miércoles iba a 7 de la mañana a Kiosko para comprar manga. Porque aquella época no era de tele de anime. Primero era de manga de cómic. Y cada miércoles 7 de la mañana a Kiosko. Y vi todos los capítulos. Así que bueno, vamos a probar la Lonin. Lonin. ¿Ustedes conocen Lonin? Como este dibujito. Que Señor Samurai, este Lonin. Vamos a probar. Para servir la cerveza es de yo, a mí me enseñaron cuando sirviendo así, que final a final termina 7 de parte de cerveza, 3 de burbuja. Como de a mí me enseñaron así. Ahora poco a poco bajando. Quedan 7 y 3. ¡Kabaii! Mmm, está buenísima. Tiene un aroma muy especial. Y claro, esto es de Ipa. Hoy, ¿qué plato voy a hacer? Japón se llama Hashed Potato, que vino nombre de Estados Unidos Hashed Browned Potato. ¿Hash es de inglés? ¿Qué significa? ¿Hash rallada? Browned Potato, brown color, marrón, potato. Y Japón llegó a ese prato a Japón. Japoneses se empieza a llamar Hashed Potato. Originalmente este prato que vino de Europa, obviamente, que con actividad judía, que que haya muchos pratos de diferentes países de Europa. Es muy fácil y riquísima y pegan bárbaro con cerveza. Así que bueno, vamos a empezar a cocinar. Acá, papa, papa pelada, papa cruda, eh. Y acá, lalladol, lalladol. Que mucha gente que usan para queso, para lallar, ¿no? Entonces acá, primero, papa cruda. Lallamos. Este es un gelito más grande. ¿Ves? Se quedan así, cortadas. Ahí, como todos, cuando está finito, pongo así, que vamos a utilizar a todo, 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 papa. Y vamos a hacer a medio más. Ahí, papa rallada. Parece como fideo, que quedó así. Y ahora, acá tengo queso rallado. Uno, dos, tres. Y mezclamos. Acá este tema de cómo cocinar papa, siempre hay que pensar este, por ejemplo, que necesitamos su almidón o no. Por ejemplo, papa frita. Cuando cortamos papa frita, que hay que lavar para sacar almidón de fuera, para que acera crocante. Este caso es, dejamos a su almidón para que hagan como pegatina entre papa y papa. Y aquí yo voy a agregar sal. Ya ustedes saben que el gramaje de papa, un por ciento, es perfecto. Y este caso es de, por ejemplo, acá tenemos a 300 gramos de papa. 3 gramos. Yo quería agregar, pero tiene queso, queso tiene sal. Entonces yo agregué menos. Entonces dos gramos de sal que agregué. Esto mezcla es de base de Hache Dubrán que cocinar y listo. Pero hoy vamos a hacer a caballo. Ustedes conocen a caballo que yo recién, recién aprendí por qué dicen a caballo. Bueno, incluye, yo pensaba al caballo. Bueno, en castellano siempre me cuesta. Pero bueno, aprendí hace cinco minutos a caballo. Entonces, a caballo significa para montar a caballo algo de ingrediente para poner arriba algo a caballo. Dicen todos lados de América Latina, incluye, España. Todo, algo para poner arriba a caballo. Bueno, ustedes sí o no dicen a caballo. Bueno, por favor que dejen abajo comentarios, que escriban. No sé, de Colombia también dicen a caballo, México también dicen a caballo, España también, o Perú, Chile, Paraguay, todo, América Latina. A ver qué dicen. Y me encantaría saber. Vamos a empezar a cocinar. Fuego, primero corona, un sartén de flor. Como siempre, muchas gracias a Coruche Equipamento, que siempre es buenísimo el utensilio que tenemos. Está comodísimo para cocinar. Y dejamos aquí abajo su página y ustedes pueden comprar directamente online a su página. Y dejamos a su Instagram también. Hace mucho sorteo. Dentro de poco nosotros también vamos a hacer nuestro sorteo con Coruche. Así que bueno, que esperen, que escriban mucho para que toquen gran premio. Bueno, entonces aquí dentro del sartén, una cuchara grande de aceite de oliva como una cuchara grande de manteca. A mí me gusta con manteca y aceite de oliva que mezclamos. Manteca solo también puede cocinar, pero se quema rápido. Y además nuestro papa hoy está mezclado con queso rallado. Entonces se quema más rápido todavía. Entonces yo mezclo acá aceite y manteca juntos. Es una técnica buena. Bien, entonces una vez ya está caliente de acá, manteca y aceite, agregamos a papa directamente todo. Y hagamos a como panqueque chatito y costadito que así hagamos a redondo. En este momento ustedes como de imaginan que papa como de no se quedan separados. No se preocupe porque después de rallar yo no lavé papa y entonces su almidón va a empezar a ser como pegatina. Entonces va a quedar como panqueque grueso. Bueno, entonces dentro del sartén se quedó como allí. Vamos a cocinando ahí. Imaginando cómo hacer la tortilla que para que abajo que tengan dorado. Y primero paso es esto. Pero en este momento no hay que apurar tanto porque es papa verduras. Cierto tiempo que necesitamos cocción. Ustedes que calcuren total de trabajo este 5 minutos de un lado, otro lado 5 minutos. Total 10 minutos yo se iba a cocinar bien. Además acá tenemos que lograr un color brown, es marrón. Bueno, entonces un lado ya está como bien dorado que fuego es corona, corona, corona. Corona 5 minutos. Yo tengo muy buena sartén de front, entonces mira, así mueve. Y ahora tenemos que girar. La verdad, hay mucha gente que tiene habilidad. Yo soy cocinero que hace 30 años que cocino para hacer esa que si tiene talento y habilidad hacen fitness, hace eso. Yo desde el principio cuando época de bachero mi maestro me dijo que Odo no tienes habilidad y no tienes talento para estar en la cocina de allí movimientos. Aprende otra técnica de todo sector. Entonces yo uso esta que voy a mostrar para ustedes en su casa también que es fácil, en este caso yo pongo allí, de espátula abajo, lo levanto sartén, lo giro, tiro allí y atajar boom. Entonces allí, levanto 1, 2, 3. Bien, miren, brown. Yo voy a dar un tip para ustedes, para cocineros profesional también que toda mi vida durante 30 años que estoy acostumbrado a trabajar con, mano izquierda siempre trapo seco. ¿Por qué? Porque sartén, cuando dejan allí cocinando, acá metal transmite temperatura y hacen caliente acá. Y si ustedes con mano directa agarran, a veces hay caliente. Para no quemar nuestra mano, yo durante 30 años que siempre me enseñó mi maestro agarrar sartén con trapo. Y caso mío es de siempre, es de izquierda. Yo soy de derecha, escribir y todos manejan derecha. Pero sartén de manejo es de mano izquierda porque mano derecha tiene que estar libre, por ejemplo, para poner azar, para girar. Y entonces sartén maneja mano izquierda. ¿Alguien de profesionales? Si practican esto, no, no, mano izquierda que es muy difícil. Es decir, una semana, sartén, un poquito de legumbre dentro, girar esa mano izquierda, ya usted es de profesional estilo o no. Bueno, entonces acá nuestro hash brown cocinado 3 minutos más. Ahora se quedan 2 minutos. ¿Qué voy a hacer? Acaballo. Yo trabajé acá, es de cucharon, voy a hacer acá, es de pequeño agujerito. Agujerito no, como de huequito, ahí está, huequito. Y otro huequito, ahí, mira, 2 huequitos. Acá, 1, 2. Y ahora voy a poner huevo. Japones es idioma, japones es tamago. 2 minutos antes, eh. 1, 1, 2. Y este momento voy a tapar. ¿Por qué tapamos? Este momento que cuando cerca de metal, que huevo abajo sí cocinan, pero arriba no cocinan. Y entonces tapamos, mantengamos calor dentro, para que arriba de huevo también que cochine. Ahí cocinando dentro de sartén como tapadito. A los caballos a mí me gustan partes de yema medio crudo, ¿no? Cuando se cortan yema. Entonces, repetimos. Nuestro hash brown cocinamos a un lado 5 minutos. Después hacemos la huerta, 3 minutos cocinamos. Todo el tiempo fuego corona, eh. Último 2 minutos, 1 minuto cochine con tapadita, que como se quedan, ¡tchan! Parte de huevo arriba ya tiene cocinado. Esto es importante. Arriba cuando se ve crudo, crudo, transparente de parte de clara, no es agradable. Entonces, con tapadita y cocinamos allí. Y ahora, un minuto más, voy a subir apenas fuego para dorar bien el piso. Y esto es esto. Es como dorar bien el piso, crocante, sabor de tostadito, es papa, es rica, ¿no? Bueno, entonces, apagamos fuego. Mira, nuestro hash de brown acabó. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira lo que es. Pimienta negra, que esta que sí, hace rica. Que voy pensando para acompañarla a nuestra riquísima cerveza. Entonces, un poquito de picante. Ahora voy a mostrarles a ustedes. A probar. Primero la cerveza Mira lo que es esta pinta, ustedes se van a cuenta que me estoy cortando esto, piso crocante y ahí mira lo que es, a caballo con yema esto ya antes de comer, riquísima mal, muy mal mis asistentes chefs que agarran cabeza así, yo estoy haciendo esto, hacen así no sé que está haciendo este viejo japonés, pero no saben lo que es, muy rica por favor que hagan su casa este plato, no saben lo que es además idea de a caballo, tremendo así terminamos nuestro hash de brown a caballo que por favor que hagan su casa, de verdad, de verdad, de verdad, voy a contarles hasta ahora casi ya más que un año y medio estamos haciendo Ono Kitchen increíble receta, bastante bien, está bien, bien si sale mal yo lo corto normalmente, no voy a subir a youtube está bien, dentro de todo esto, esta receta arriba, arriba, en serio, tan fácil, tan sencillo y riquísima vale la pena para hacer a su casa y sus hijos que me encanten esto bueno, muchas gracias por ver a Ono Kitchen siempre agradezco un montón para todos ustedes que escriban el mensaje que es nuestra motivación estoy pensando, para empezar a hablar, como recuerdo de infancia, que cosas yo comía en Japón recuerdo de recetas de mi familia, eso me gustaría meter dentro de Ono Kitchen de por ejemplo tres semanas cocinar, una semana para charlar, que te parece y esa cosa que tenemos nueva idea o por ahí, receta de principio, que nada que ver de forma de grabación el uso está bastante oscuro y para hacerla, como repetirla, recetas de principio para presentarla para ustedes nuevamente así que bueno, no vemos pronto muchas gracias, gracias, gracias またね